¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Elche 2, Sporting 1, ya lo que hay. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios, a los que compartís en Twitter, en WhatsApp, en Facebook o donde sea con vuestros colegas. Obviamente, sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores que vais llegando poco a poco día a día. Y, pues nada, tema likes, no sé. Iba a pediros 6.000 likes por los 6 defensas que sacó Ramírez, pero ya que cada uno haga lo que quiera. Yo hoy cumplí, ¿eh? A mí culpes les justes. Ayer os dije que iba a hacer el postpartido hoy y aquí lo tenéis. Vamos, venga, por favor, cago en 10. Os dije que fuese cual fuese el resultado, aquí vamos a estar y aquí estamos. Por cierto, ayer hicimos el directo reaccionando al partido que lo tenéis en Twitch, por si os apetece ir a ver allí, pues, como nos volvimos locos completamente. Bueno, vamos a empezar por el principio porque aquí hay para hablar largo y tendido de lo que hizo ayer el Sporting. Para hablar, ¿eh? Para hablar, porque de entender, yo entendí muy poco de lo que salió ayer ahí al PRAW o de cómo salió, más bien. Si bien comentábamos en el vídeo anterior que, bueno, el Sporting con les bajes, con los centrocampistas, que pum, que pan, que igual salía con defensa de 5 para poder hacer, para poder deshacer, ni en nuestros más retorcidos pensamientos se nos habría ocurrido salir con 4 centrales y 2 laterales al PRAW. Con un medio centro y luego con 3 delanteros, jugadores atacantes, como lo queráis llamar. Pero a Mar sí que se le ocurrió a Guajinos. Mar vio lo claro y dijo, ¿cómo yo que el Madrid el otro día en Champions hizo el autobús contra el Manchester City y luego ganó un penaltis? Esto si yo tengo que hacer lo mismo. Con dos variables. La primera, que nosotros no somos el Madrid y no tenemos la suerte ni los jugadores que tienen el Madrid. Y la segunda, que en Liga no hay penaltis, entonces el plan ahí ya cae. Pero bueno, por hacer un poco de humor de la putísima mierda que vimos. Alineación, Yáñez bajo palos, Guille Rosas, luego Cali, Insua, Cote, Pierre y Pablo García. Eso era el cierre con Nacho Méndez en medio. Más luego tenía a Gaspi, pues como pivotando por ahí de zona de 3 cuartos. Y Mario con Yuca, que Yuca caía bastante a Lisbandes. Pero bueno, eso era un poco la formación. Robert Pierre ya sabéis que y es central, aunque la semana pasada ya lo usó de lateral en casa. Y Amar esta semana iluminó sin la bombilla y pensó que igual era muy buena idea meter a Robert Pierre de centrocampista pivote con Nacho Méndez. Ya os digo que en su cabeza era espectacular. Empieza el partido y sí que tengo que reconocer que tuvimos dos aproximaciones en las que llegó un balón, digamos, en zona de 3 cuartos a Mario González, después de desmarcarse e intentar buscar ahí el hueco. Que no acabaron de cuajar, metieron ni el pase, pero entre que la controló, la velocidad no y el su fuerte, pum, pa, no sé qué. Pues no llegaron a materializarse ni en ocasión ni en nada. El dominio del balón era totalmente del Elche. No teníamos el balón, cuando teníamos el balón tampoco oye que supiésemos hacer mucho con ello. Siempre era buscar balones largos, balones a la espalda. En fin, que tienes 6 defensas más el portero. Vamos a hablar de 7 jugadores full defensivos. Y el primer gol llega de un tiro, de un punto desde la frontal, dan el palo y con 3 centrales más un cuarto central jugando de medio centro, el rechace coge un del otro equipo. Bah, es que si hay falta de concentración, el López, oye, bueno, yo no sé si hay falta de concentración o que con tanta gente ahí atrás no saben organizarse, no saben colocarse, no saben tapar los espacios. No, si te hay espacio era tuyo, que no, que es tía mío. No, es que claro, yo tengo que abarcarte que aquí. La puta defensa de 5 tendría que contar con los dedos de una mano los partidos que podemos sacar algo positivo de ella. Este año no recuerdo ningún partido que dijese tú, hostia, es que salimos con defensa de 5 y pum, fue la clave. Fue la manera de doblegar al oponente. Pues nunca contentos con eso, defensa de 6 para allá, venga. Y eso, el primer gol, tiro, palo, rebote, no sé qué, llega uno, empújala, gol. Media hora o minuto veintipico, al poco, a los 5 minutos o a los 10 minutos, no sé qué minuto fue. Como estaba tan bien trabajado este sistema, como estaba todo el mundo tan organizado dentro de este nuevo formato técnico táctico de M.A.R., pues en un centro que llevaba un total de peligro de nada, absolutamente nada, porque el centro iba pasado, iba a Yáñez o a saque de puerta. No había nadie, había un tío en la frontal del área. Pues Yáñez va por el balón, pero no sé si Diego Sánchez no y deja el balón. Un despeja de cabeza, da ahí a Nacho Méndez, si no me equivoco, que estaba completamente solo, que de primera quiere jugar con Robert Pierre, creo que era, porque intentó darle al medio al que estaba de lado, sin mirar. Estaba un tío en la frontal del área que iba al centro, que no llegaba nunca, y luego estaba ahí otro en la frontal del área, que encuentras con un balón que viene de Nacho Méndez, tira por tirar, como el que tira por tirar, sale y ajusta al palo. Palo dentro, ya está, gol. Porque Yáñez además, como había salido a por la pelota, que no le la dejaron y que la despejaron, Piyalu volviendo para la portería, que fíjeme luego en la repetición, y dices tú, joder, Yáñez, hijo, un pelín más rápido. Pero claro, es que había dos tíos del Elche, dos tíos del Elche, dos tíos del Elche más o menos en la zona esa. Seis o siete del Sporting ahí. Pues, como está tan bien trabajado el sistema este mágico que inventó ayer en la primera parte, pues, así fue, gol. Con eso y un bizcocho y llegamos al descanso. Hubo otro gol del Elche, pero que se anuló por fuera de juego. Lo que no me acuerdo yo es si fue en la primera parte o en la segunda. Pero bueno, hubo otro gol que se anuló por fuera de juego. Descanso. Y aquí alguien diría, M.A.R., hay que hacer algo con esta puta mierda que tenemos puesta en campo. Compañero, hay que hacer algo. Entonces quitó a Pablín García para meter a Keipo y a Yuca para meter a Otero. Obviamente el mejor cambio fue meter a Otero. Otero fue un poco el que revolucionó y el que activó y el que generó peligro aparte de meter el gol. Quitó a Pablín García, pasó a Diego Sánchez al lateral, Cali, Insua, Guille Rosas, Robert Pierre por delante pivotando más Nacho, Keipo en una banda, Gaspi por la otra y seguíamos arriba con Mario y Otero. Y verdad, y antes del descanso también me acuerdo que hubo una jugada que metió un buen centro Yuca, pasaba ahí al segundo palo y remató Mario de cabeza, pero como que no pudo dar fuerza, remató Picard, pero fue muy fácil para el portero. No metió un pepinazo, un terreñazo. Haces estos cambios, tal. También hizo un cambio el Elche que fue meter a Carreira en el lateral derecho. Yo no sé si cambió sistema o no, pero en cuanto a táctica ahí yo no me fijé si el Elche había metido un defensa más y quitado otro defensa o quitado un delantero para meter un lateral. No lo sé. Bueno, al poco de empezar la segunda parte cae una amarilla a Pierre, que estaba jugando de pivota defensivo. Bueno, cae una amarilla a Pierre. El Sporting sí que es verdad que en la segunda parte, al tener un tío en una banda, otro tío en otra banda, no tener tanta gente ahí atrás metía, como que espabiló un poco, empezó a dominar un poco más, empezó a tener más el balón, empezamos a llegar un poco, a generar un poco de incertidumbre. Luego entró Cote por Diego Sánchez, Cote de lateral, por Diego Sánchez, que ya estaba jugando de lateral. Y al poco, en un centro de Keipo, remata Otero y ponemos el 2-1. Otero, ya te digo, estuvo esa de cabeza, luego tuvo otra que arrancó por la banda, dieron ni un pase y metió una ferruchada desde fuera del área que la paró. Bueno, también hizo un tiro muy buen Ugaspi desde fuera del área. Otra de Otero que dieron un balón en la frontal y girose muy bien y tiró, salió fuera. Ya os digo que con Otero el equipo como que pilló otra dinámica, también obviamente porque metiste más gente para adelante y no metiste y quitaste gente de atrás, de ese conglomerado que tenéis ahí, de ese tinglao. El muro de Berlín, que lo llamaba en la defensa del Sporting ayer, compañero. Madre mía. El Elche, que además había tenido que gastar una ventana de cambios en la primera parte, luego al descanso, tal, gastó los cambios bastante rápido, creo que que Roy en el 60 y algo ya había gastado todos los cambios. Y Mar, que veía que el equipo estaba de puta madre, pues aguantó hasta el 85, perdiendo 2-1 para meter a Roque Mesa y para meter a Hassan. Para meter a Hassan quitó a Gaspi, que bueno, por físico y tal, pues parece perfecto, y para meter a Roque Mesa quitó a Nacho Méndez. O sea, dejó en el campo a Robert Pierre, que ya tenía amarilla, que estaba fuera de sitio y tal, le dijo, no, yo meto a Roque Mesa y quito a Nacho Méndez. Perdiendo. Y nada, luego ya llegó el final del partido porque añadió 5 y tampoco oye que se jugase mucho del descuento, no sé si hubo alguna movida, echaron al entrenador del Elche y tal. Bueno, que acabó el partido y ya está. Yo hay cosas que de verdad no me entiendo, compañero. No me entiendo, vale, no tienes a Rivera, no tienes a Nacho Martín, no tienes a Varane, no sé qué, no sé cuánto, vas un poco en cuadro en el centro del campo, tal. Mete a Roque Mesa y Nacho Méndez y cuando uno de los dos ya no tenga más chicha, invente, es que no me quedaba nadie en medio y tuve que inventar. Pero salme con los jugadores en su sitio, esos ataques de entrenador, de Guardiola, Mágico, compañero. Bueno, yo qué sé, igual nos descubre el reposicionamiento total de los jugadores de forma piramidal. Es que no lo sé. Y luego otra cosa, que a mí es que esto, yo ya ni el caso la manteca. La semana que viene juegues contra el Villarreal B. Contra un Villarreal B que tiene la cláusula del miedo de la cesión de Hassan. Por lo tanto, Hassan no puede jugar contra el Villarreal B. Y Hassan, además, tiene cuatro amarillas. Si sabes que Hassan no puede jugar la semana que viene, por contrato, ¿vale? Por contrato. Va a descansar automáticamente. Ya no te hablo de forzar la quinta amarilla o no, que lo lógico ya que lo pongas y que, oye, un agarrón, una entra un poco tarde, una protesta, un desplazar el balón. Lo mítico que hacen 100.000 jugadores cada vez que tienen que limpiar, podía hacerlo. Pero bueno, nadie se le ocurrió, supongo, en limpiar a Hassan. Entonces, sacarán y amarilla después del partido del Villarreal B y ya que descanse otro partido más antes de acabar la temporada. Movides sin sentido, Peña. Y para encima, estás perdiendo, estás perdiendo un partido que lle es clave, que lle es clave porque ayer era un partido clave, y metes a Hassan en el 85. A Hassan en el 85, que Hassan, a poco, 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 que tal, alguna jugada va a prepararte. De hecho, al final, uno de los mejores centros que se ponen en el partido, y uno que pon Hassan, que el pistolas, yo no sé qué coño fizo, que pegó en el hombro, girose, no sé si no la esperaba o tal, pegué un berrío como un auténtico esquizofrénico, porque era el mítico centro que, si la acaricia un poco, va pa' gol. Si no la toca, igual va pa' gol. O sea, pues tu cola con el hombro, despejola. El circo, circo, circo cinema. Escuché la rueda de prensa y bueno, vale, tenemos el gol haberás ganado, porque metiste el gol de Otero de cabezas y ahí, bueno, entonces tienes el gol haberás ganado, por si empates a puntos con el Elche. El Elche, que además venía en una dinámica bastante mala, pese a estar ahí arriba, en una dinámica bastante mala, el Sporting, siendo el Sporting resucitando muertos pa' variar en la liga hipertensiones, eso no cambia, somos la auténtica ucimóvil del fútbol español. Perfecto, son nuestras costumbres y hay que respetarles, no pasa nada. Ya lo hicimos en Cartagena, ya lo hicimos con Zaragoza, ahora hacemos lo con Elche, con el amor de Vieta afuera, o sea, ya es lo que hay, somos así. Y luego leo a la peña, toda orgullosa, diciendo, no, pero seguimos en playoff, porque perdió no sé quién, porque perdió no sé cuánto, porque no sé qué, y volvemos a lo mismo. Parece que un discurrayado, eh, que está perfecto, que la temporada ya está siendo increíble, porque estamos salvados sin sufrir, que y el objetivo que todos queríamos al principio de temporada, que estamos dentro de playoff, que sí, que estamos ahí, enchufados, que tenemos la opción, pero seguimos dejando pasar trenes, seguimos dejando pasar trenes, y al final alegramonos porque ya que perdió este o empató este, entonces no se nos aleja, ya, pero es que tú estás quedándote ahí, porque no hay quien arrancar lo tuyo, lo que tú tienes que hacer, no te lo van a hacer otros por perder. Es que parece que llega Liga de que sube el menos malo, no el mejor, el menos malo, porque bueno, están ahí, si os fijáis, el español empató con la Andorra, el Leganes también empató, claro, el Che ganó, Valladolid ganó, si el Oviedo gana, entonces pásanos. Esos dos equipos, o tres equipos, que saquen el subpartido, esta jornada, pues meten y puntos al Lega, meten y puntos al español, meten y puntos al Sporting, y tú mientras tanto, no, sí, pero seguimos en playoff, porque claro, perdió no sé qué, entonces, tío, que les cuentes de la lechera, si tú no ganes al final, vas a caer, o sea, no hay más, la gravedad te va algo. Y ahora en la clase, viendo un poco lo que tal, sí que ya hay algo que se diferencia, por ejemplo, tenemos un Leganes con 63 primero, y un Eibar con 61, más Valladolid con 61, luego Español 59, Elche 57, y el corte ya somos nosotros con el Oviedo ahora mismo, 55, 55, más Racing de Ferrol 54, Racing de Santander 54, y luego ya Burgos 53, ahora mismo, entonces, ¿qué pasa? Si mañana gana el Oviedo, el Oviedo clava 58, pasa el Elche, y el Elche pasa a ser el que pega el corte de playoff, con 57, dos por encima nuestra, queda en 18 un juego, y tú con 55, al ascenso directo ahora mismo, tasa 6, 6 sobre 18, bueno, y también tasa 8 del primero, pero bueno, ya háblote del que corta, el segundo. El sándwich abre un poco, un poquitín, porque claro, a menos puntos que queden, si dices, hostia, ya tengo dos partidos de margen, dos partidos sobre 6 que queden, ya hay un margen bastante interesante, ya tienes ahí un margen de error, que dices, hostia, puedo perder un partido, voy a seguir ahí y tal, pero no, es que tú mientras tanto estás ahí, a ver si pierde aquel, para que tú saques un empate, para que quites un punto, ¿entendéis lo que os digo, no? Y entonces al final la conclusión ya es, ¿qué queremos? ¿Queremos dejar que pase este tren? Bueno, pues que pase, yo qué sé. ¿Queremos dejar esta oportunidad de enchufarnos arriba y de intentar un ascenso, cuando ya llevamos, que íbamos en segunda, desde esta última tanda? Bajamos en el 17, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues nada, ahí le echa y les cuentes. Vamos ya para una década, acordemos que con Preciado fue a los 10 años, bajamos en el 98, si no me equivoco, y subimos en el 2008. Fueron 10 añinos. O sea que, bueno, y es lo que hay. Y la semana que viene jugamos contra el colista, actual colista, Villarreal B, que por cierto, ganó esta semana, ¿eh? Al Racing de Ferrol. Y antes de chapar el vídeo, quería mandar un saludín a Santiago de Salinas, el Fiuya, como que ya me comentaron que no te pierdes vídeo de estos, así que un abrazo muy fuerte y nada, a ver si te puedo dar alguna alegría en algún pospartido contándote que, bueno, yo qué sé, algo mejor que lo de hoy. Siente, un abrazo muy fuerte, ánimo ahí con el inicio de la semana, espero que no os jodan mucho y nada, que nos vemos el domingo en el templo, a ver qué tal se da. Igual salimos con 8 atrás, en casa, contra el colista y no me sorprendería nada porque yo ya, después de ver lo que veo, pues me lo creo.